Mientras el país se polariza por cuenta de las penas que deberían imponerse o no a los abusadores y asesinos de niños, las agresiones contra la infancia no cesan. El gobernador de Nariño confirmó que la niña de 12 años asesinada en zona rural de Samaniego fue abusada sexualmente. Winston Miracachapava amplía la información. El grito de paz retumbó en las calles del municipio de Samaniego, en donde familiares, compañeros y amigos de la niña Karen Andrea Bernal, de 12 años de edad, hoy siguen pidiendo justicia y que el crimen de esta menor de la comunidad indígena Agua no quede en la impunidad luego que las autoridades aseguraran que la menor sí fue abusada sexualmente. No tiene sentido. Lo que ha ocurrido es de una dimensión extraordinariamente grave. Una niña de 12 años, violentada, vulnerada, violada, asesinada, es un feminicidio y lo debemos rechazar con contundencia. Aunque existen pruebas que se indican a un hombre de aproximadamente 20 años, la policía y el CTI siguen la búsqueda de los responsables y aumentaron la recompensa hasta 50 millones de pesos para quienes den información y permitan la captura de los responsables de este crimen que estremeció a Nariño. Anoche me comuniqué con el asesor presidencial en materia de seguridad, Rafael Guarín, hicimos un contacto con fiscalía, hablé con una fiscal encargada para todo el tema de seguridad ciudadana en Colombia y he pedido todo lo que sea necesario y se requiera de refuerzos de la fiscalía de un equipo especial. Ayer anunciamos desde Samaniego un incremento en la recompensa, 50 millones de pesos de recompensa para quien brinde información.